¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser de gran favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, los las saludos de Gustavo Adolfo Infante, nuestro invitado, un güerito de ojo azul que llegó de Iztapalapa para el mundo. Una chispita de suerte y tonelada de talento lo han llevado a cumplir medio siglo de carrera. La actuación y él han sido amigos por siempre, pero es su familia quien siempre lo ha salvado de la tempestad, a pesar de que una tal María Mercedes lo balconeó como un gran besador. La clave de sus 36 años de matrimonio es que nunca ha sido infiel, su único amor en silencio, la música. Hoy, tres milagros le dan sentido a su vida, su esposa, sus hijos y sus nietos. Hoy, viene a poner los corazones al límite con su historia, Arturo Peniche en el minuto que cambió mi destino. Penichón, ¿cómo estás? Ay, qué bien, Gustavo. Qué bonita presentación. Muchas gracias. Oye, de Iztapalapa. Sí, señor. ¿De quién eres hijo? Tu papá fue fundador de la Asociación Nacional de Actores, ¿es correcto eso? Sí, fíjate que mi papá fue el socio 151 de la Asociación Nacional de Actores. Fueron alrededor de 160 actores que fundaron la asociación, hablando de que quien incitó a todo esto fue el señor Jorge Negrete y mi padre era muy amigo de Jorge Negrete. Ok, ¿y mamá qué se dedicaba? Mamá se vino a muy temprana edad, ella llegó a México a los 16 años, ella vino de Mérida de Vilcatán y venía con toda la fe, con todo el gusto de cantar opereta, porque mi mamá ha cantado opereta, de Chavita. ¿Cuántos hijos fueron? Siete, somos siete hermanos. Siete hermanos, de arriba para abajo, ¿qué número eres? Yo el cinco. ¿Y en la escuela cómo eras? Muy travieso, muy inquieto, era buen estudiante, pero muy travieso, y eso me trajo muchos problemas. Yo salí de la primaria con 9.8, salí de la secundaria con 9.6. Oye amigo, pero espérame, vamos a regresar al tercero de primaria cuando se corren de la escuela. ¿De dónde sacaste sin formación? Cuando te corren, ¿cómo estuvo? Fíjate que no fue de tercero, fue de quinto, con la maestra, si no me recuerdo, se llamaba Mireia, porque tercer año lo cursé con la maestra Lourdes, que era una hermosura de maestra y me encantaba entrar a clases. Ahí sí no daba lata, siempre estaba así viéndola, porque siempre he sido muy enamoradizo, y me acuerdo que la veía y la veía y decía, la maestra Lourdes, yo quiero que sea mi novia, yo quiero que sea mi novia, y me la pasaba estudiando en tercer grado, me corrieron de quinto. De quinto sí me sacaron hasta de la escuela. Es que en aquel entonces, en la época que a ti y a mí nos tocó estudiar, los maestros, perdónenme, pero eran muy manchaditos, y pensaban que tenían el derecho, ah claro, ponían, las nuevas generaciones no saben de eso, afortunadamente y gracias a Dios, te ponían así la mano y con el borrador, pum, les te daban así. O cuando te agarraban de aquí, ay, 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 maestra, sí, 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 sí. ¿Y qué tal los jizazos? Los jizazos o los borradorzazos. Qué manchadez, ¿no? Eran bien manchados. ¿Y qué te pasó a ti? Me acuerdo que la maestra nos dio una materia, si no mal recuerdo eran matemáticas, yo era bueno para las matemáticas, y digo, era porque no me gustan, sí, era bueno para las matemáticas, pero la maestra me regañó injustamente y precisamente me jaló de la patilla, y me acuerdo que fue la patilla izquierda y me adhiró muchísimo. Entonces se me salió una grosería, pero ella pensó que la grosería se la había dicho a ella. Me molestó mucho, me manda la dirección, sentí que era una injusticia, porque yo acababa de terminar de hacer mi tarea, la que me puso en el salón, y total, terminé y dije, ¿puedo ir al baño? Y la maestra, siéntate. Le digo, ¿puedo ir al baño? Ya terminé, maestra, aquí está, siéntate. Y le dije, quiero hacer pipí, pero de otra forma, ¿no? Claro. Porque ya me estaba yo desesperando. Le dije, quiero mear, dijiste. Sí, ¿no? Sí, me estoy meando, le dije. Yo muy injustamente le dije al director, no quiero volver a estudiar con esa maestra, no me interesa volver a estudiar con esa maestra. Y pues vino mi mamá, le dijeron que yo era muy rebelde, que le dije una grosería a la maestra, lo cual no es cierto. Expresé una grosería, pero yo no dije, ¿es usted? No, yo expresé una grosería. ¿Y perdiste el año? No. No, 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 porque me metieron en un internado, estudié en un internado guadalupano. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el internado guadalupano? Un año. Todo lo que fue el sexto año. Ajá.